Yo soy un constituyente, elegido por la gente Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente Yo soy un constituyente, lon con nuestra presidente Yo soy un constituyente, ay me vas a estar rico, está crujiente Yo soy un constituyente, peladito atria de la suerte Yo soy un constituyente, africano descendiente Yo soy un constituyente, la Tere no está demente Yo soy un constituyente, solo es un poco imprudente Se me fue esta cuestión, aquí no me resulta, a lo mejor un poco más allá Dice, yo soy un constituyente, extingo la terriba y la chucha no se le entiende Yo soy un constituyente Yo soy un constituyente, que trabaja humildemente Yo soy un constituyente, que trabaja honradamente Yo soy un constituyente, yo no soy un delincuente Yo soy un constituyente, el delincuente es el presidente Muchas gracias, única solución Gracias